Tú que usas fibras capilares, como Tópico, cualquier otra marca, sé que cuando te lo pones hay algo que no te termina de convencer, que no te queda al 100% como a ti te gustaría. ¿Sabes qué es? Yo sí sé qué es y te lo voy a decir. Yo te entiendo. Prefieres usar fibras a verte calvo, eso está bien. Pero cuando te lo pones, se ve opaco, se ve como un parche en la cabeza. No hay manera que se vea realmente natural y sobre todo aquí, en las entradas, en la línea frontal. No hay herramienta que uses, no hay forma en que te lo apliques de la forma correcta. Eso siempre queda extraño, que queda raro. Entonces saliste, estuvo bien al principio, pero estuvo llovioso, estuvo húmedo, sudaste un poquito. Ya al cabo de un par de horas se ve verdoso, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta de eso? El problema con estas fibras tradicionales es que la fórmula, la tecnología con la que la vienen haciendo es antigua. No hay ninguna mejora, no hay ningún desarrollo o investigación para mejorar la calidad del producto. Por eso es que tú no obtienes el resultado que estás buscando. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Nosotros escuchamos, entendimos el problema, investigamos y creamos una solución. Esa solución es Heratine y la mejor manera para demostrarlo es haciendo pruebas. No vamos a hacer una, sino vamos a hacer tres pruebas para que tú mismo te des cuenta con tus propios ojos que Heratine sí te da los resultados que tú estás buscando. Empecemos por Nelson. Él se está quedando calvo aquí, en la parte de adelante, en la parte frontal. Adicionalmente a esto, tiene unas entradas prominentes, unas entradas grandes. Tú sabes lo difícil, el reto que significa usar fibras tradicionales en la parte de adelante porque no se ve natural, no se ve bien. Natalia, tiene el cabello finito, finito en toda la cabeza. Cabello delgado en su totalidad. Esto es súper común en las mujeres, mucho más de lo que tú crees. Pero es súper complicado para ellas. Cualquiera que sea el estilo que usen para peinarse, se nota. Por ejemplo, si se parten el cabello para hacerse un camino, el coro cabellido se hace obvio. Pero ni hablar si se hace una colita de caballo. Cualquiera que sea, la fibra tradicional que usen se va a notar. Existen tres problemas principales con las fibras tradicionales. El primero es que el color nunca combina exactamente con el tuyo. Y son fibras que no tienen brillo. Por lo tanto, se ve un parche opaco. Segundo problema. Van directamente al coro cabellido. Por eso en las zonas donde hay poquito pelo en la parte de adelante o en la parte de atrás, se hacen grumos. Se ve a simple vista. Ahora, el tercer problema. Al cabo de un rato, siempre las fibras tradicionales se vuelven verdosas. El color. Independientemente de que tu cabello esté sano, esté teñido o esté dañado. Tu pelo brilla. Y las fibras tradicionales no brillan, son opacas. Aunque hagas un gran esfuerzo por combinar colores, marcas por colores para tratar de buscar esa perfecta combinación, no hay manera. Tienes un parche que parece polvo en la cabeza. Aquí podemos observar que en la prueba de color, tanto en la muestra microscópica como en los modelos, Heratine es superior. La segunda prueba que vamos a evaluar es cómo las diferentes fibras se adhieren al cabello. En teoría, las fibras están diseñadas para adherirse al cabello. Por supuesto, es inevitable que algo caiga en el coro cabelludo. Pero la realidad es exactamente lo opuesto. Cuando aplicas fibras tradicionales, la gran mayoría cae en el coro cabelludo y muy poquito en el cabello. Es por eso que se ven grumos y no se ve natural. Con Heratine sí obtienes un look natural, porque la fibra hace lo que se supone que debe hacer, que es adherirse y mantenerse en el cabello. Te hago una pregunta. ¿Te gustaría tener un parche verde en la cabeza? Resulta que las fibras tradicionales están hechas 100% de queratina. Y la queratina es soluble. Por eso es que con un poquito de humedad o sudor se tornan verdes. Sí, verdes. Y tienes un parche verdoso en la cabeza. Con Heratine no pasa esto. Porque las fibras de Heratine no son solubles. Hagamos una prueba. Hagamos una prueba con agua. ¡Gracias! 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 Es por eso que te paras en la mañana, te pones la fibra y se te ve bien. Pero bueno, empieza a pasar el día, un poquitito de humedad, un poquitito de sudor y ya empieza a ponerse verde la fibra. Encima de todo esto, las fibras tradicionales contienen amoníaco, que es sumamente dañino para el cuero cabelludo. Lo resecan y colaboran con la caída del cabello. Tú no quieres amoníaco y mucho menos si estás perdiendo cabello. Ahora tienes dos opciones. O sigues usando fibras tradicionales a conciencia de todos los inconvenientes que esto significa y lidiar con el efecto secundario del amoníaco. Además de que si tú lo notas, la gente lo nota y tú te das cuenta que la gente lo nota. O te puedes cambiar a Heratine. Con Heratine no vas a tener este problema porque los resultados son naturales. Tú no te lo vas a notar. La gente tampoco va a poder notarlo. Te vas a ver y sentirte mejor. De hecho, te vas a sentir seguro.